Bueno y seguimos aquí en Tres Grupero, disfrutando de estas magníficas fiestas del sol Y bueno, aquí tenemos a la señora, ¿cómo se llama usted? Delia Castro Martínez ¿Cómo? Delia Castro Martínez Delia, la señora Delia, y ahora se le ocurrió venir a fiestas del sol Todos los días vengo Todos los días, doña Delia Sí, vengo todos los días ¿Y si le gustó a usted la cartelera? Todo, todo, la baquetadera, la comida, todo, el nieto también viene todos los días ¿A poco sí? Sí, bueno, todos los días O sea que la disfrutan bien y bonito Sí, muy bien, sí Ah, pues mándenles un saludo allá a la gente Un saludo a toda la gente de la colonia de Bellavista A mi hijo, Luis Alberto, a la mamá, mi nuera, a Diana La mamá y el niño Para Luis Alberto Ok Que todos aquí, para todos Que todos se diviertan Que vengan a gozar de las fiestas del sol Nosotros seguimos aquí en Tres Grupero Y esta gente sigue bailando Vámonos ¡Vamos!